¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 Van fallando las que no... las que no fallan. El problema es que las agarramos para un último, ¿no? ¿Ah? ¡Estamos! ¡Con todas! ¡Están muy nerviosos! ¡Espacios! ¡Respiren! ¡La primera! ¡La primera! ¡Dánosla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están muy! ¡Están muy! ¡Están muy! ¡Están fallando las fáciles! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! 6, 6, 7, 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!